La verdad es que estamos jodidos por el partido que fue, por el rendimiento que dimos y la verdad que fue muy mala, sobre todo jugando en casa, que tenemos que dar un club con nuestra afición y la verdad que no fue así. El Almería salió desde el minuto uno, no sé si fue al segundo diez o algo así, ya tuvieron la primera ocasión y la verdad que no podemos permitirnos esas cosas y cambiar esta situación ya. No podemos salir a un partido así, ya nos han pasado ya varias veces y siempre nos tienen que dar una primero para después reaccionar y bueno, la verdad que tuvieron ellos al principio, tuvieron el gol, después tuvieron otra al larguero y como te digo, eso no puede pasar, sobre todo en casa porque estamos con nuestra gente y bueno, lo que hay que hacer es estar unidos más que nunca, el grupo está bien y bueno, la verdad que es dolorosa esta derrota pero bueno, todavía quedan siete finales y hay que ir a por ella. Contra el Rayo hicimos un partido muy bueno fuera de casa y tuvimos una semana de entrenamiento muy bueno y ahora nos pasa esto contra Almería, un equipo que bueno, en teoría no se puede nada, sino estar ahí arriba y nosotros somos los que no teníamos que jugar, así que como te dije antes, no podemos salir así y que no vuelva a pasar porque no estamos jugando mucho, estamos abajo y tenemos que salir de ahí. Extremadura ya lleva unas cuantas victorias seguidas y ahora en su campo, un campo difícil, pero claro, no nos queda otra cosa que traer los tres puntos porque es un rival que está ahí contra nosotros luchando y bueno, yo creo que hay que ir a por ellos, traer los tres puntos y como te digo, después el derbi ya se hablará pero lo primero es el Extremadura. Tago por Jorge que se lesionó y bueno, la verdad que me encontré bien, también la situación del partido pues te hace jugar de otra manera, pero bueno, la verdad que contento y la verdad que mala suerte por esa tarjeta que me sacó, ya me perdí de la otra vez por enfermedad y ahora está por acumulación de tarjetas. Una pena no estar con el equipo para ayudar y apoyarlo en lo que se pueda, pero bueno, la verdad que me da pena por eso, por no poder ir para allá y estar con el equipo. Como cuando ganamos con el rayo, yo lo veo igual, la verdad que el míster está fuerte, está con ganas, es lo que nos transmite a nosotros y nosotros es lo que transmitimos a él que hay que dar todo, no solo por el míster sino por la afición que siempre está ahí y sobre todo por nosotros. Yo al míster lo veo con ganas, con ilusión, como desde que vino el primer día y lo veo normal. Hablamos un poquito sobre que ellos estaban dispuestos a la renovación y bueno, ahí está la cosa caminando, se están hablando las cosas y bueno, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo rápido y bueno, pero poco a poco lo primero es lo que estamos, que estamos abajo y no se puede pensar otra cosa sino la salvación y salir de ahí de esa situación peligrosa. No estoy pendiente ahora mismo de la renovación, sino del equipo que está en una situación mala y nos quedan siete partidos como para pensar ahora en la renovación.